Suena Lady Red de fondo y le come la boca. Lady Red is dancing with me. Chic, tú chic. Sí, sí, sí. Bueno, esta es San Martín cruzando los Andes. Sí, por eso. Más o menos. Esto terminó dando las redes para mucha memería. Hubo mucho meme, mucha cosita dando vuelta, porque obviamente cuando la cosa termina bien, viste que da para el humor. Sí, sí, por eso. Entonces hay que aprovechar y meternos ahí con las redes. Por eso. Acá en la batalla tenemos los memes de la situación de ayer. Riquelme frenando la barra de boca. Excelente. Spider-Man con el super. Y sí, la verdad que se vio un poco así y daba un poco de gracia verlo. Sabiendo que después había salido todo bien, daba un poco de gracia. ¿Qué más tenemos? A ver. Riquelme cuando venían las balas de goma de la policía parándolas. Parándolas las balas de goma. Como Matrix. Los gases, el gas pimienta ese que apara con la espalda es terrible. Terrible, ahí van memes. La más es que es tremendo, es medio de superhéroe porque en un determinado momento cuando disparan el gas pimienta, se veía que los que estaban alrededor todos hacían... Y él nada. Y él nada. Él sin poluto. Era como un perfume, un Paco Rabanne. Resistente al gas pimienta, sí. ¿No? Riquelme llegando para la bronca, en la 12 y todo el mundo... Claro, porque encima la confusión. ¿Qué viene a hacerlo? Nos viene a parar, pero le pedimos un autógrafo. Claro que... Y nos sacamos la foto. Como una cosa medio confusa, viste. Y es lo que se termina dando después cuando, viste, se quiere ir, que no saben por dónde sacarlo. Y le sacan por el medio de la platea. Claro. Y la gente le dice, che, pero está Riquelme. Está Riquelme. Está Riquelme. Saca fotos, negro. Claro, como que lo entiende muy bien. ¿Tenemos más memes? A ver. A ver. Me encanta. Ah, esta me encanta. Riquelme apareciendo para frenar a la 12. Es buenísimo. Con el indio ahí haciendo su entrada triunfal. Maravilloso, maravilloso. Bueno, y son amigos. El indio román, nada más. Y Juan Román Riquelme calvando a la 12 en la platea y ahí abriendo las aguas. Moisés. Moisés abriendo las aguas. Moisés. Fue más o menos así, ¿eh? Fue más o menos así. Sí, sí. Si fuera, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, va a ser una de las grandes imágenes del año. Esto lo hablábamos recién con ese.